Esta búsqueda por el conocimiento y este aprendizaje no fue un proceso netamente individual, sino que fue creándose en conjunto con mis compañeros y compañeras, hasta llegar al punto donde estamos, donde tenemos una gran cantidad de conocimiento en nuestras respectivas áreas. Con respecto a nuestro crecimiento al interior de la carrera, esto no fue solamente desde el lado académico, sino que yo participé siempre de múltiples instancias de organización estudiantil, lo cual me fue desarrollando no solamente desde el ámbito intelectual, sino que también como persona, en conjunto con nuestros compañeros y compañeras de la misma carrera, facultad y en verdad de toda la universidad. Actualmente me encuentro estudiando el Magisterio en Oceanografía de la misma universidad, el cual planeo pagar con la beca Universidad de Concepción. Dentro de los conocimientos que he desarrollado y los que busco desarrollar, son en torno a la circulación profunda en el océano Pacífico, fuera de las costas de nuestro país. En un futuro, espero generar conocimiento que sea bien utilizado en la sociedad y que no vaya después de lo de nuestro medio unión. Asimismo, el conocimiento que se genere espero que se pueda difundir de todas las formas posibles e intentaré ser un agente activo para que esto se pueda lograr. Mi profesor de tesis, Oscar Pizano, ya que él me fue motivando hacia el área de la Oceanografía, cosa que ahora estoy cursando en el Magisterio que estoy realizando en la Facultad de Ciencias y Biología.